Con Juan de Otoño, un aprendizaje de la vida. Yo soy Sandra Ida Rodríguez y escribo para poder salir de mis estados de pánico, de ansiedad, sufro de fibromialgia, hipotiroidismo y un par de cositas todas que, bueno, me ayudan a escribir. Espero les guste. Este es uno de los más chiquitos, el libro más chico. Tengo otros, pero bueno. Como Juan de Otoño, el comienzo de toda vida tiene un sitio de matices que solo uno puede necesitar. Dedicado a todos los que me ayudaron, los que son eternamente mis amigos de la vida, para todos los que están y estuvieron a mi lado en mis peores momentos. Mi familia, mis hijos, mi marido Jorge, para todos aquellos que están y ven o vieron como un cariño propio que se ve de esta manera, pero siempre guardado en la misma esencia. Nací en una familia humilde y fui criada de la mejor manera que se podía, junto a dos hermanos más. No fue fácil para mis padres empezar una familia, pero con grandes sacrificios fueron tomando forma nuestras vidas. Mi papá siempre dice, primero hay que escuchar para poder opinar. Y es verdad. ¿Cuántas veces uno mete la pata por escuchar y se mete en conversaciones ajenas? Y opina de lo que no sabe. ¿Cuántos errores se cometen? Y es verdad. Es así. Tendríamos que aprender a escuchar, a mirar las cosas de otro plano. Nosotros somos otros malos. Otro plano material, el que uno se ajusta según las conveniencias de uno mismo, para hacer y tener cosas materiales. Que cuando te toca partir, es motivo de rencillas. Rencillas familiares, peleas y hasta juicios por lo que uno deja. ¿Y para qué? Si ni yo ni el que lea a estas palabras, lo vamos a llevar nada. Pero nada a la tumba. Ese es mi carrito. Si desnudos y solo venimos a un dos, solo si el cuero nos vamos. Y es así. Capítulo 2. Las transparentes. Las cosas cuando se queden son transparentes como el agua más cristalina o oscura como el lodo que baja de las montañas. Y uno se queda en la mitad del camino sin saber para qué lado lo pongo a tomar. Todo depende con el cristal que se mire. Yo cuando era chica inventaba historias que tenía terror para asustar a mis hermanos. No me gustaba ser, no me gracia sanamente. Eso creo. El placer de asustarme me hacía inventar historias que cuando le importaba, hasta yo me las veía. Una noche, mientras mis padres descansaban, yo y una nena que no dormía casi nada. Entonces molestaba a mis hermanos. Teníamos camas fichetas y le decía que iba a entrar a un monstruo que nos iba a agarrar de los pies. Y nos iba a morrer. Y justo entra mi papá. Y Flor desuso que nos dimos las tres. Si también inventaba historias que nos contaba en la escuela como que tenía un solo hijo en mi casa, que mi mamá me hacía dormir en el piso, todo era para llamar la atención. Así fui a parar el psicólogo a partir de los siete años. Y le dijeron a mis papás que era que yo necesitaba tener una conducta de sueño, que no podía vivir en una cajita del cristal. Porque ellos los amaban tanto que los sobreprotegían. Que era hora de poner límites y lo intentaban. Y como yo no dormía, igual me las rebuscaban para hacer las locuras de chicos. Me llamaban Daniel el Terrible. Con eso les digo todo. Dios mío, qué niñez. Cuando mis papás salían al cine y no me llevaban, me enfurecían. Y sobre todo a mi abuela María le hacía la vida imposible. Ella no cuidaba. Yo me subía al techo y le decía que si no me llevaban, me tiraban. Era totalmente loca. Y lo sigo siendo en la actualidad. Pero sean sinceros. Que no se mandaba a sus travesuras. Y el mayor no me agradaba. Bueno. ¿Cuántos recuerdos de mi niña? El salir con mis hermanas al campo a cazar pajaritos. Pero era una excusa. De que lo que hacíamos era jugar. Y que papá y mamá nos vieran eso. Así. Jugando. Tomar mate y estando debajo de los árboles. Tantas cosas lindas que lamentablemente ahora no se hacen. La gente está apurada. Las madres trabajan. El doble jornada. Y el padre también. Los chicos se van cuidando con parientes. O si hay un hermano mayor, queda su cuidado. Porque no hay cómo para pagar una niñera. Y se van perdiendo ciertos rituales como hoy vivo yo. De estar juntos los fines de semana. Charlar. Salir. Porque la plata no alcanza. Uno de los padres trabaja. Y el otro organiza las tareas de la casa. Las compras. Etcétera. Y es así que se van perdiendo cosas. Valores. Charlas. Porque hay por medio un celular o una computadora. Lo que menciona. Porque es más fácil zafar de situaciones por estos medios, como por ejemplo hablar tan sencillo como eso. Y se habla y se está a los dos minutos discutiendo porque nada alcanza. Antes jugábamos con cosas prácticas. Y está bien que para los chicos de ahora las jugaban a la escondida, las rayonas, las bolitas. Es cosa de prehistoria. Pero no era para nosotros así. Era más sencillo. Antes de la tecnología era más sencillo. No digo que esto también es malo. Porque yo lo uso. Pero ¿se acuerdan de la hora de tomar la leche? Cuando tu mamá salía a la vereda y te pegaba el grito. ¡A tomar la leche! ¡Adentro que hace frío! ¡Mañana sigue jugando! Cómo se pierden las cosas más lindas. Y les dejo un beso. Si la vida tuviera menos propiedad. Si la luz fuera más fuerte. Si mi amor rebanzara más cada día. Si mis proyectos se concretaran. Si mis hijos estuvieran conmigo. Si mis nietos crecieran en un mundo menos hostil. Si mi relato fuera escuchado. Si pudiera volver a ser yo. Yo sería feliz. Capítulo 3. Amigos. Los amigos eran y son de fiel. En nuestra infancia siempre era el amigo especial de uno. Podía ser con pinche el que tenía más coraje. Y el más grandote. Y yo conocía a uno muy especial. Él me contaba historias de cuando él era chico. Le decían pinche. Se juntaban en una esquina y jugaban con los chicos. Y si venía otra barrita de otro lado, salían enseguida a ver qué pasaba. Que no pasara de las... No se pasaran de las rayas. Se mandaban sus macanas. Como cogerse de los árboles. A robar fruta. Y salían corriendo. O apobía de las filas. Él creció en un conventillo. Donde las casas eran como chorizos. Todavía hay de esas casas. Tenían que ponerse a hacer una fila para ir al baño. Porque era un indivinato. Y varias familias vivían en él. Pincha contaba que dormían todos juntos. Él, sus dos hermanas y sus padres, María y Pedro. Mis agudos. Un hombre grandote que medía más de un metro noventa. Y María era una señora chiquita, menudita. Pedro trabaja en construcción. Y María era portera de la escuela. María me contaba historias que a mucho no le gustaba la escuela. Y se ponía en la mesa a leer. Y el padre pensaba que estaba estudiando. Y no era así. Él tenía una historieta dentro de un libro. Tan sano. Y le hacía creer eso al papá. Pero la madre sabía lo que hacía. Le cortaba la comida y él leía sus historietas. Y comía sin mirar otra cosa que la revista. Así, como esa, miles de cosas más le gustaba. Le gustaba dibujar a Tarzán o Conan el Bárbaro. Y en muchas de las revistas que tenía yo vi sus dibujos y son bellísimos. Cuando pudieron tener su casa, el papá le mandaba hacer el pastón o pegar ladrillos. Pero a él no le gustaba mucho. Pero no hacía. María, su mamá, le lavaba las maestras y los guardapolvos. Y enunciaba la casa hasta avanzada de edad. La verdad que lo hizo hasta avanzada. Así, tuvieron su esposa. Capítulo 4 Esa hermosa mujer. Ella vivió en diferentes lugares. Lamentablemente, en lugares que aún todavía existen. En casas que alquilaban el esquema o en la villa. Su niñez fue muy dura. Ella tenía dos hermanos más, mellizos. Su papá vino de Alemania en un barco junto al circo, escapando de las alemanes. Acá tuvo una infancia dura también. Pero eso no sé mucho, ya que no se contaba nada más que lo que escribo arrecuado. Esa mujer, que su madre llamó Aire, era mi madre. Una mujer con todas las letras. Luchadora, trabajadora, honesta, inmutable. Si era por cosas justas, piadosa y amable. Alegra y juguetona, niña y mujer. Mujer tranquila y terremoto. Consciente y respetuosa. Tenía muchos valores. Y con los años fueron transmitidos a sus tres hijas. Sus nietos y bisnietos. Amó tanto a Pirincho, que así llamaban a mi papá. Rosque. El hombre que más amó. Un hombre también con todas las letras. Trabajaron los dos juntos a la tarde. El trabajador, luchador como mi mamá. Honesto, cabrón como todo leonino. Y todavía no es. Mamá lo apaciguaba. Ella era mi mamá. La mamá de mis dos locas hermanas. La abuela de todos mis nietos y bisabuelas. Era tía y hermana. Madre. Hija. Mami fue todo una gran mujer. Hoy que escribo sobre ella, y ya no la tenemos, me pongo a pensar por qué no hablamos más tiempo. Quiero hablar todos los días. O casi todos los días. Porque no estuve... ¿Por qué no estuve más horas con ella y papá? Porque el trabajo pudo más. Son mis culpas y no se las he hecho a nadie. Y no con esto quiero que me juzguen. Son cosas que todos en la vida por una u otra cosa hacemos inconscientemente. Por el bienestar de los hijos. O de uno mismo. Como quieran llamarlo. Pero sé muy bien que nunca mi mamá me juzgó. Por la decisión que tomé por vivir en la costa. Ella siempre quiso venir a visitarme, recuerdo. Que decía... ¿Me metiste en los muertos y me hago chivitas? O un huequito. Y me voy con vos. Yo le decía... ¡Vamos! Pero después decía... Tengo muchas cosas que hacer. No lo quería dejar solo a papi. Y papá le decía que venga. Pero ella ha sido al lado del gordito. ¡Qué mujer de madre! Capítulo 5 La inocencia La inocencia de los niños. Y lo más hermoso cae. Verlos dormir tranquilos. Sin maldad. Sin miedo. Sin ataduras. Libres. Así comienzan a recorrer este camino que los adultos como seres mayores le tenemos que dejar libre de piedras. Pero no solo le damos el ejemplo de tortura. No. Le dejamos toda esa porquería. Llamado hambre. Desgracia. Trabajo por socio. Desnutrición. Plajero. Y mire de cosas que un niño no tendría que vivir. Ni ver ni escuchar. Así con los sueños son los mismos adultos que nosotros. Y son despiadados, nefastos y oscuros. Y les dejan a otra generación el mismo legado. Y porque si se pueden cambiar las cosas. Si se pueden. Pero es más fácil dar una vuelta a la cara y hacer que no pase nada. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿A cuánto no nos importa el otro? Son muy pobres. Y te dan amor. Desconfiar. Ya que vivieron tanto. Fueron tan crueles y malos. Tanto los pasa o los pasó. Que ya no confías bien vos. Porque hay veces que todo tiene un precio y te doy. O me das. Y eso no es justo. Es inocencia y se va prendiendo con los años. Y terminan siendo peor que los que nos maltrataron. O mejorás. Para no ser igual. Hace muchos aprendimos que la vida te da y te quita. Que esta vida es una sola. Que lo que se escribe con la mano no se borra con el codo. Que todo vuelve. Que todo vuelve. Que no todo lo que se escribe es verdad. A veces se miente. Que todo lo que esta frente tuyo no te va a dañar. O si. Que la felicidad existe. Solo hay que aprender a valorarlo. Cuando la tenemos. No hay que esperar a perder para darse cuenta que valor tenía esa persona o lo que hayas perdido. Pero hay que darse cuenta que el tiempo que se rendió cuando ya no puedes decirle más que amo. Te quiero. Te quiero. Te extraño. Porque en ese momento que te das cuenta que los años pasan. La vida se va yendo muy rápido. Aunque uno piense que tenemos todo el tiempo del mundo. Porque se pierde ese momento maravilloso de un abrazo. Porque yo no entendí más que algo tarde. Ya cuando me faltó mi madre. Que el tiempo no se vuelve atrás. Que todo sigue. Y no se recupera más. Me queda mi papá. Mis hijos. Mis hermanas. Mis sobrinos y nietos. Pero igual. No hay esa conexión. Falta mi mamá. Amo a mi familia. Y doy todo por ellos. Y no espero nada a cambio. Sonará feo para alguno de ellos lo que escribo. Perdí mi inocencia. Y la extraño. Quiero ser niña nuevamente. Junto a mis hermanos. Como cuando jugamos. Y contábamos historias. La inocencia del niño. Capítulo 6. Compartir la vida. Tienes miles de oportunidades. Por ejemplo. Compartir tu cuerpo con un nuevo ser. O con tus hermanos. Los juegos y las cosas. O con tus amigos. Compartir secretos que con los años se van sabiendo. Compartir a tus padres. Y uno los quiere para uno. No les gusta compartir. Los abrazos. Los besos. Las risas. Hasta que te das cuenta que somos una unidad. Una familia. Compartir tiempo con los que amas. Compartir la vida con la persona que será o es tu pareja. Y vivir situaciones alegres y tristes. Y aprendes a convivir con él o ella. Así uno comparte la vida con tropiezos y santeces. Cuando uno comparte su vida. Tiene muchas responsabilidades propias y de otras. Porque es una unidad que hay que cuidarse. Saber elegir. Cómo y con quién se comparte este tramo. Este camino que es largo. Y a la vez tan breve. Cuando uno es niño. Todo parece lejano. Los años parecieran pasar tan lento. Pero cuando uno no lo espera. Ya es adulto. Se vienen los años encima. Y con ellos los problemas. Y cómo solucionarlos. Tanto que aprender. Y tampoco es el tiempo que transcorre. Para corregir los errores. Compartir la vida. Y vivirla al máximo. Sin mirar atrás. La vida es la vida. Es compartirla. Como uno mismo. Con uno mismo. Porque yo soy vida. Yo soy un océano de dudas. Yo solo comparto mi ser conmigo misma. Yo puedo ser lo que quiero ser. Aunque parezca loco lo que escribo o digo. Soy yo compartiendo mi vida. Capítulo 7. Dimensiones, locuras y estrategias para salir de la oscuridad. Yo no tomo la dimensión de las cosas hasta que me ocurren. Tomo lo que me dan siempre teniendo ese miedo de perder lo que obtengo. No me valoro. Por cosas que me pasaron soy tan atropellada como me decía mi madre. Que no tomo la distancia ni me callo cuando era debido. Otra de las cosas que me enseñó mi padre es a primero escuchar para poder hablar. Pero se me olvida a veces. Y soy como trompa para hacer o decir las cosas. Y no mido consecuencias. Y esto me llevó a tener problemas de autoestima. Hasta pensar que estoy loca. Que mi raciocinio ya no existe. Yo soy tomalo o déjalo. No tengo términos medios. No hay grises o blanco. O es negro o es blanco. Así me metí en los líos por escribir o opinar cosas que era mejor callar. Pero no puedo. Me molesta la injusticia, el maltrato. Todo lo que sea dolor hacia otros no lo soporto. Y así comienzan los líos para mí porque no me callo. Pero eso es desde hace un tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque antes me callaba todo. Me hicieron creer que yo no valía nada. Que era algo no alguien. Me callaba por respeto. Me callaba porque era una persona mayor. Me callaba porque era una autoridad. No me sabía defender. La autoestima era y esta maja. Me cuesta mucho todo. Usó otras estrategias para salir de mi enfermedad con la medicina alternativa. Meditación. ¿Qué no hice? ¿Qué no hice? Estoy sufriendo y superando sola. Tengo una pequeña ayuda del pronacepam. Pero antes era una máquina de tomar ansiolíticos. Pero lo dejé. Yo lo tomo solamente esa medicación. Eso me ayuda. Pero lo quiero dejar y superarme. Me descubriré un fibromialgia. Pero no me tratan. Ya que dicen que es problema psiquiátrico. Pero no es tan así. ¿Quién quiere sentirse enfermo cansado sin poder hacer nada todos los días? Hasta que te mueras. No es así. Hay días que puedo hacer cosas. Pero a la noche... En donde resurge el monstruo llamado dolor. Y es peor. No sé qué hacer. Hay veces que vas a ver caminar por la calle arreglando el jardín. O manejando. Te doy una mejor sonrisa. Y el dolor que sientes es tan intenso que no sé dónde está con fuerza para lograr esa sonrisa. Y a lo mejor están pensando. Es dada. O no quiere trabajar. No es así. Solo el que lo padece lo sabe. Y sabe bien que eso pierde. Veinticuatro horas al día. ¿Es vida estar así? Yo creo que no. El tontero en la locura ser emocional me pone pero... Re mal. Porque quiero salir de la oscuridad del encierro. Del alejarme de los que amo. De la gente de mis amigos. De la vida. Hay veces digo... Falta poco. Que ya pronto se va a terminar todo esto. Tiene varios significados para mí. Un pensamiento. El mismo de la otra vez. Si la vida durará menos tropiece. Si la luz fuera más fuerte. Cuentará más cada día. Si mi proyecto se concretara. Si mis hijos estuvieran conmigo. Si mi madre estuviera a mi lado nuevamente. Si mis nietos crecieran en un mundo menos escrito. Si mi relato fuera escuchado. Si pudiera volver yo a ser yo. Yo fui. Capítulo 8. Sueños. Encantos. Niñez. Adolescencia. adultez y madurez. Los sueños de un niño son como arcoíris que reflejan las ganas locas y desenfrenadas de poder salir a la vida. Quieren crecer tan rápido que cuando yo logro ser adolescentes, ya quieren ser adultos. Y cuando somos adultos y llegamos a la madurez, queremos ser nuevamente niños. Yo cuando era niña, tenía mucha fantasía como aquí, como cualquiera. Tenía sueños y uno de ellos era soñar que estaba en una habitación blanca, con paredes blancas, sin techo. Yo me veo desde arriba y vestida con una túnica blanca, un libro hermoso con hojas en blanco, una pluma también blanca. Y lo geo, como si intentara leer algo que no esté escrito. Nada me perturba, no hay techo, ni ventanas y puertas. No me interesa salir de ahí. Estoy sobre un almohadón blanco como nieve. Me veo así, en un sueño recurrente que tuve y tengo cada tanto. Desde que tengo memoria, significado, no la encontré todavía. Ni en vez de tanto, ¿cómo sería poder contar esas experiencias? Muchas experiencias. Muchos nacieron y se criaron en punas de oro, como se dice. Nada le faltó. Se le dio todo. Niños con juguetes caros, salidas con amigos y fiestas, comidas exquisitas, camas perfectas, padres que dieron dinero para sus gastos y lo principal, no se lo dieron. No se dieron cuenta. No lo escribí. Es el amor. ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde se fue? ¿Se fue solo en lo material? Hay padres que se dieron en su cómoda vida, todo amor, confianza, desapego a las cosas, porque enseñaron a sus hijos a ser bondadosos, a dar cuanto se necesita, a dar sin pedir nada a cambio. Después tenemos los niños cuya niñez fue robada. ¿Por qué digo esto? Porque tuvieron una mamá y un papá que no nos superó un cuidado y se crearon solitos en la calle, sin comida, sin juguetes, sin techo, a la buena de Dios, vendiendo un poco de amor, de afecto, de confianza, porque la gente los estigmatiza. ¿Por qué digo esto también? Porque ellos no tienen la culpa de estar en esta situación. No, no. Algunos roban para poder comer, otros lo hacen lamentablemente por droga. Otros, y es muy fuerte lo que debía decir, se prostituyen. Y de muy chiquitos lo hacen prostituirse, para tener un plato de comida, lo que fuere. Hay otros chicos que por más que estén en situación de calle, trabajan de lo que sea para darles de comida a sus hermanitos. Pero también están los pasilerosos que se aprovechan de la situación. Y a las mamás adolescentes le pagan para alquilar a sus hijos. Que drogan o le dan mamaderas por alcohol para adormecernos y lucrar con ellos. Es muy feo lo que digo, pero es real. También están esos papás que se rompen el lomo trabajando para llevar un pan a la mesa, un plato de comida y tratar que no les falte nada. Son los que a la noche ven que sus hijos pueden tomar un sopito o un mate cocido con un pancito y ellos ni comen, para que sus hijos duerman esa noche con algo en el estómago. Después están los padres que le dan todo a sus hijos. Trabajan como mulas, pero sus hijos quieren más y más. Y sus papás ya no saben cómo hacer para darles. Y no pregunto, ¿con cuál me quedaría o no? Yo, gracias a Dios, tuve una mamá que hizo de todo para que no me falte nada ni a mi ni a mis hermanas. Me dio casas, coció, nos llevó con ella a todos lados y nunca lo dejó sola. Jugaba con nosotras, mis dos hermanas y yo como otra niña. Mi mamá que es, qué grande que era, qué madraza. Papá siempre era el busca y que trabajaba de lo que sea para que no nos falte nada. Salíamos los fines de semana al campo a cazar pajaritos y como ya dije, era para jugar y no hacer otra cosa. La escuela era la casa. La excusa era cazar pajaritos con un poco de fruta y galletitas. Para el mate éramos felices. Era estar juntos los cinco. Para el rastrojero que estaba de estar calado, salíamos a todos lados. Ahora papá está un poquito mal porque le falta su compañía de viaje. Estamos con él, se lo ayuda. Es como cuando él nos cuidaba con mamá. Con el amor más dulce y tierno lo cuidamos. La adultez nos hace reflexionar cuántas deseamos poder tener con esfuerzo. Muchas veces el esfuerzo es tan grande que tiene recompensa. No se tiene nada en la vida si no se rompe la espalda. Es así. O si no, está el que por acomodado obtiene cosas y trabajo sin mover un solo dedo. Pero bueno, cada cual sabe cómo se mueve en este mundo. La madurez llega con canos, con experiencias, con sabiduría, con hachaques, de una vida dura o de cosas que pasan. Yo tengo cuarenta y nueve años. No estoy todavía en una madurez, pero va llegando. Ya padecieron las canas, las arruguitas, los dolores y hachaques. Pero en la vida que llevé de mucho trabajo y experiencia que tuve a mucha gente, no me arrepiento. ¿Saben por qué? Porque esas tres personas me enseñaron a valorar el trabajo, que yo valía mucho y valgo mucho, aunque hay veces que ni yo me lo creo. Sé que la vida me deparó y me depara grandes cosas, pero también perdí muchísimas más. Es un cincuenta y cincuenta. Perdí un matrimonio de muchos años, perdí varios embarazos, tuve cáncer, aprendí que lo que no te mata, te hace fuerte. Tuve a mis tres hijos gracias a Dios bien, siempre con mamá al lado, cuidándome. Me operaron de un quiste de ovario, subí los consejos de una quimio. Pero no me arrepiento de nada. Solo fue una transición que me enseñó a valorar la vida y después conocí gente a la cual se fueron adueñando de mi corazón. Y son mis mejores amigas, las chicas del cole, Susana, Silvia, Edi, Sandra, Norma. No me quiero olvidar de nadie. No lo tomen a mal, es que mi memoria ya no está buena. Mis amigas de la infancia, Sandrita de la esquina, gran con pinche, mis primas, Silvia y Mónica, las amigas hermanas de la vida, Adriana, Norita, y mucha gente más que conocía en la vida. Sol y su mamá, Beatriz Nora, y su familia, Julio, etc. Mis amigos del Facebook, mucha gente de mis grupos de ayuda, mis hermanas, mis hijos, mi papá y mi compañera, que ya no está, pero está siempre conmigo. Mamá. Todas esas personas y las que se van agregando en mi vida, cada una de ellas tiene un lugar muy especial en mi corazón. ¿Por qué digo esto? Porque cada una me enseñó a valorar y a defender y a jugármela y a soltar las cosas de la vida. Y los amigos que ya partieron, como Polo, Celcio, Alba y mucho más, ellos son nuestros ángeles de la guarda. Mis hermanos son dos personas muy especiales y mis sobrinos son el terremoto de toda una familia. Pero son mis nietos, cuatro soles que dominan la vida de la familia, Axel, Ximena, Grú y Tiziana. Y mi gran compañero de ruta, al que conocí después en el camino, al que amo y espero estar con él hasta viejito, Jorge, mi gran amor. Mis hijos David y Rocío y Mica, mi motor que me impulsaron y lo sigo haciendo, cada día. Y me demostraron que son los más valiosos que tengo, porque sin ellos, yo no estaría acá en este momento, porque son mi vida. Capítulo nueve. Como hojas de otoño. Y como hojas de otoño llegan a la vejez, al sentir que tenemos una vida cumplida. Con nuestras enseñanzas son valoradas otras veces no, pero siempre están las palabras de los mayores que hay que aprender a escuchar. Ellos tienen la experiencia. A todos nos llegará el día en que nuestros hijos nos tomen de la mano para poder caminar, como ellos nos enseñaron en su momento. O nos tengan que ayudar a comer, o vestirnos, o simplemente que nos escuchen. Ellos tienen muchas historias que contar, muchas inquietudes que necesitan hablar. Solo tomo un rato estar y aprender, porque como todo árbol que envejece caen sus hojas, dejan un legado, una enseñanza. Como hojas de otoño, todo tiene un ciclo. Y como tal, se vuelve a empezar y el árbol florece nuevamente. Es nuestros hijos. Porque sé que algún día lo que escribo será leído o escuchado. Porque este es mi legado. Que aunque me duela escribir o mantener mi cuerda, los amo. A todos. Y como un árbol caído, muchos hacen leña. Yo les digo, soy como hojas de otoño, que el viento lleva y mis años serán enseñanza. Y yo les digo, soy como hojas de otoño. Y yo les digo, soy como hojas de otoño. Y yo les digo, soy como hojas de otoño. Porque en esta vida todo vuelve. Este es mi pequeño libro que me deja expresar lo que yo quería. que no hay que dejar las cosas para después. Que uno se puede ir en cualquier momento. Que uno puede estar bien, que puede estar sano. Y cuando Dios dijo, basta, es basta. Por eso digo, que este es mi legado. Que los amo. Y como de un árbol caído, muchos hacen leña, sé que de esto pueden hacer leña. Pero no me interesa. Esta soy yo. Yo soy Andrea Rodríguez, una persona que lleva su nombre y su apellido con todo el orgullo. Porque soy Reivez. Y porque soy Frank. Que uno de ellos. Lo que más te lo haga. Aquí es un montón de cosas para después. Pero no hay un montón de cosas para hacerle otro. Y que es tan grande.